De esa impresionante historia de los jóvenes rapistas uruguayos que quedaron durante mucho tiempo en la cordillera, dos o tres se decidieron ir a buscar ayuda y trepaban por una muralla de hielo y se resbalaban, y trepaban y se resbalaban. Y uno de ellos decía, está escrito bellamente, Señor hazlo difícil pero no imposible. ¿Y qué pasó ahí? Se unió la sencillez, la humildad de la debilidad humana a la confianza que Dios les iba a dar las fuerzas necesarias para ellos. Eso es fundamental para nuestra vida, especialmente de padres, de madres y educadores, porque muchas veces hay dificultades tremendas que tenemos en la vida y esto nos puede ayudar mucho. Tener esa oración, Señor, puede ser difícil, pero no es imposible. Bellamente lo expresa San Pablo en la Carta de los Romanos 8.30, y uno cuando dice, si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Pero no es la soberbia, la arrogancia, sino que es colocarse con nuestra humildad y con nuestras capacidades, pero unirla a la fuerza, a la acción y a la presencia de Dios que potencia lo que nosotros hacemos. Llévate siempre esa oración contigo. Señor, puedes hacerlo difícil, pero no imposible. Que el Señor te bendiga y la Virgen acompaña en esta vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.